Periodistas, escritoras y precursoras de las primeras revistas feministas del siglo XX en México. La presente investigación se centra en visibilizar el discurso de las periodistas mexicanas y sufragistas desde una perspectiva de género a partir de las ideas de Hermila Galindo, Larana Wright, Rita Cetina y Elvira Carrillo Puerto, entre otras connotadas escritoras, cuyo discurso pretendía propiciar la escasa y deficiente educación que se les proporcionaba a las mujeres y con ella también despertar la conciencia política para tener el derecho a la educación, al voto y a la ciudadanía. Este fenómeno cultural, político y social no se hubiera dado sin la participación en colectivo de las mujeres. Las combatientes de la palabra lograron captar la atención de la ciudadanía, iniciando la trayectoria para reivindicar el derecho a disentir y resarcir las desigualdades de género a través de un discurso sufragista con énfasis en la educación para tener instrumentos para el empoderamiento femenino. Todo ello marcó el nuevo rumbo para tener la ciudadanía y la construcción de un léxico feminista para combatir la subordinación, exclusión y visibilizar la violencia en la cual vivían las mujeres sin garantías de protección. Se hace un análisis semiótico de este discurso donde las periodistas y sufragistas realizan a partir de los conceptos teóricos de Lothman de semiósfera centro y frontera. El camino para la obtención de los derechos de las mujeres ha sido largo en México. A principios del siglo XX, las demandas femeninas se articularon en formas más explícitas y contundentes. Estos discursos propiciaron al despertar la conciencia y condición de las mexicanas, toda vez que el periodismo realizado por mujeres activistas solicitaba los mismos derechos a los de los hombres. Pueden mencionarse, por ejemplo, la demanda por mayor pago salarial de las maestras a finales del siglo XX en México, por ejemplo, del siglo XIX. Pueden mencionarse como notables ejemplos a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez, Hermila Galindo, Laverna Wright. Ellas constituyen ejemplos relevantes de las contribuciones que las mujeres hicieron, por ejemplo, a la Revolución Mexicana en 1910 y a la conceptualización de una naciente ciudadanía. Estas mujeres revolucionarias sabían de la importancia de lograr el sufragio, un asunto crucial para un sector de mujeres de clase media ilustrada, que consideraban que el acceso a la vida pública política tenía que empezar por el derecho a elegir y ser electas. El sufragio femenino se encontraba dentro de la petición de los derechos para las mujeres mexicanas. En esa época, pues los hombres no se preocupaban por escribir acerca de los derechos femeninos, salvo escasas excepciones como Genaro García en las de Zacatecas o los hermanos Villarreal en Nuevo León. Este fenómeno cultural como texto semiótico incluye expresiones discursivas, tales como las mujeres tienen derecho a la educación y no ser el segundo sexo. Estas mujeres sufragistas y periodistas fueron señaladas como libertinas y peligrosas para el Estado por sus textos y discurso. Sus acciones disidentes, sus palabras transgresoras hicieron eco en un país de discursos androcéntricos, donde las mujeres se enfrentaron al sistema patriarcal a través de un incipiente feminismo, que es fundamentalmente un discurso que subvierte el papel de las mujeres y que transforma la relación históricamente dominante de los hombres para colocar a ambos sujetos en igualdad. El objetivo de este trabajo es analizar, bajo la mirada feminista y semiótica, el discurso que realizaban las periodistas sufragistas y escritoras mexicanas para obtener el derecho al voto durante el primer cuarto del siglo XX. Se abordan algunas de las ideas de la propuesta político-feminista de la activista Erbil Agalindo, de la Rana Rai, de Rita Cetina Gutiérrez y Elba Carrillo Puerto, durante las diferentes revistas de la época y del Congreso Feminista en Yucatán de 1916 y en los años posteriores respecto a la lucha por la obtención del sufragio femenino. Contexto histórico de la desigualdad de las mujeres en México. Sabemos que las mujeres decimonónicas mexicanas aprendieron en el seno de sus hogares todo aquello que una mujer necesitaba saber de acuerdo a su condición social, su disciplina doméstica y sobre todo era indispensable conocer las buenas costumbres, las virtudes cristianas, saber bordar, lavar, planchar su estatus. Era de un ser débil y totalmente dependiente del hombre. Casos excepcionales tenemos, por ejemplo, a María Josefina Gilbeldi. Expresó su inconformidad y publicó el poema La Mexicana Independiente en 1821 y pedía que no solo los hombres participaran en la política. Se estaban presentando atisbos de conciencia para una mejor preparación femenina y otras mujeres hacían lo mismo. Pero había una contraparte que se negaba a ello. Se publicaron innumerables tratados, artículos, monografías, antologías y discursos describiendo la naturaleza de la mujer y prescribiendo su papel en la sociedad en 1840. Todo indicó que este alud de publicaciones elogiando a la mujer como el ángel del hogar o la reina del hogar tenía el propósito de convencerlas para que se quedaran en el ámbito privado y que no invadieran los espacios profesionales e intelectuales reservados a los varones. En este sentido, la historia de las mujeres, así como los roles que juega en la actualidad, no pueden entenderse sin mencionar a estas grandes intelectuales periodistas mexicanas como Laura Rai, Rita Cetina, entre muchas otras, quienes marcaron y emprendieron el camino de la escritura para que más mujeres reflexionaran otra forma de ser mujer y de vivir. La historia de las mujeres en México y en el mundo fue una historia ignorada y no valorada hasta que la historiografía empezó a ocuparse de la historia social en la segunda mitad del siglo pasado y se han rescatado a las mujeres que han hecho camino en el feminismo, la educación, la cultura y la política. En ese sentido, presentamos a mujeres intelectuales, escritoras, íconos del feminismo en México que se atrevieron a escribir. Aún hoy en día, casi desconocidas a pesar de la riqueza historiográfica que existe desde siglos a mediados del siglo XX. Las experiencias particulares de las mujeres en general y especialmente de las feministas mismas que trabajaron para emancipar a otras mujeres. Comenzamos para hablar acerca de una de ellas, que es Laura Rai González de Kleiners, que nació a finales, a mediados del siglo XIX, en Taxco, Guerrero, México. Madre, es hija de madre mexicana y de padre estadounidense, por eso la pidió Wright. En ese sentido, eran tiempos convulsos y complicados para México. Por ejemplo, estaba la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa e Imperio de Maximiliano. Recordemos que a mediados del siglo XIX las mujeres no poseían derechos. Los poderes económicos de las mujeres pasaban del padre al marido. No podían votar, no tenían un cargo alguno para tener alguna ciudadanía. Laureana, como escritora, se preocupaba por la igualdad de las mujeres e incansable luchadora por su emancipación, legó una amplia y rica obra en los diversos periódicos y revistas de la época. Mediante sus escritos, reiteraba la importancia de la participación de la mujer en la educación, la cultura, en la política, en el proceso de transformación de la sociedad. La escritura fue la herramienta que utilizó para poder llegar a diversos públicos. Participó en los periódicos como el Anáhuac, la Ilustración Espírita, la Convención Radical Obrera, el Estudio del Federalismo, el Monitor Republicano. Hizo muchos ensayos, artículos, poesía. Sin embargo, conociendo el poder del periodismo como la herramienta de difusión e información más poderosa del siglo XIX y principios del siglo XX, abrazó la profesión de periodista, poco incursionada para las mujeres de su tiempo, con el fin de contribuir a la superación cultural de su género. Y aquí tenemos uno de sus escritos donde expresa, Luego que el hombre halló árbitros para alegar su pensamiento a la posteridad en todas las tradiciones de los pueblos, atribuye a la mujer un origen inferior o procedente del suyo. Bueno, ahí tenemos, sin ir más lejos, dos de las más conocidas, la mitología que dominó la civilización antigua y la Biblia que han dominado la civilización moderna. En sus escritos, Laurana Wright y Clannius reitera las maravillas del saber para erradicar la ignorancia y manifiesta la indignación que le causan las condiciones deplorables de otras mujeres privadas del acceso a la enseñanza que a ella benefició. Esto siempre le pareció una injusticia. Por otro lado, tenemos a Hermila Galindo. Fue una importante exponente del femenino mexicano entre 1915 y 1919. Trabajó incansablemente para que las mujeres mexicanas alcanzaran la ciudadanía y durante el primer congreso feminista en Yucatán, al sur de México, el texto más debatido al término de la reunión fue de Hermila Galindo, leído por César González, un enviado del Ministerio de Educación Pública. El texto sostenía que la educación de la mujer no debería limitarse a lo bello y a lo espiritual, sino que debería alentarles en la libre expresión de su sexualidad, desarrollar la razón como defensora del amor libre. Este activista hizo un llamado para la promulgación de nuevas leyes que protegieran a la mujer dentro y fuera del matrimonio y que aseguraran los derechos de los hijos ilegítimos mientras criticaba la doble estándar de la moralidad de ese tiempo. La sufragista escribió en la revista que ella dirigía, La Mujer Moderna, a inicios del siglo XX, el rol y participación política femenina, ella escribió lo siguiente, Si la mujer es la compañera del hombre y su igual, no hay motivo plausible para que los abandonemos a la hora de decidir la suerte definitiva o temporal de la patria. ¿Con qué derechos nos quejaremos de los resultados del mañana si hoy no hacemos nada de nuestra parte? Nuestras aspiraciones porque la mujer mexicana se eleve social y moralmente hasta el grado que cumpla a su decoro para que se compenetre de la cosa pública y de ella participe dentro de su capacidad y circunstancias. La naturaleza heterogénea de la semiósfera que conformaba el primer congreso feminista de Yucatán se desarrollaba a diferentes velocidades. Por un lado había voces conservadoras, por otro voces moderadas y más allá voces radicales, entre las cuales se encontraba la de Hermila Galindo. Su voz era directa y precisa. La verdad debe decirse aunque sea motivo de escándalo. Una propuesta de Galindo en el primer congreso fue que la sociedad mexicana solo podría ser justa y equitativa en la medida en que se eliminaran los obstáculos y reformaran los códigos para que se multiplicaran los centros escolares. Las mujeres pudieran tener un trabajo bien y remunerado y con ella mejorar su nutrición y evitar los vicios. Pero señalaba también que ello sería insuficiente si no se derrocaban los idolátricos prejuicios. Galindo sabía que las mujeres podían ser ciudadanas e ingresar a los congresos para realizar iniciativas a favor de las mujeres y no así los hombres. Por eso ella argumentaba y con justa razón que en primer lugar se necesitaba el sufragio para cambiar el estatus social femenino y avanzar en los demás ámbitos. La ponencia de Galindo en el primer congreso se inscribe dentro de la impredecibilidad semiótica en el continuum político conservador mexicano. Es, en cierta manera, un parteaguas en las identidades masculinas y femeninas donde pretendió que las mujeres dejaran atrás su timidez y se empoderaran para ser dueñas de sus propias vidas. Por otro lado, puede identificarse una predecibilidad semiótica en cuanto a un patrón de ideas de avanzada en el discurso de Galindo en el segundo congreso. Decía, para que las mujeres se pudieran emancipar, se le debían proporcionar los medios indispensables para hacerlo y entre ellos los mismos derechos y las mismas prerrogativas que se conceden al sexo fuerte. En este caso, el de los hombres, ¿verdad? Es decir, la autora enfatiza que se debía deconstruir el modelo discursivo imperante de la mujer débil, sumisa al mandato masculino y su discurso era el opuesto, ya que demandaba la búsqueda de la emancipación a partir de las ideas liberales para las mujeres. Por ello afirmaba, si la mujer debe cumplir los mandamientos de las autoridades, lógico es que ella tenga una injerencia directa en la elección de estas. Apoyaba que las mujeres de esa generación pudieran votar y que sirvieran de enseñanza a la generación que les sucediera. En su discurso destacan las palabras el educativo, lo laboral, lo sexual, lo civil, familiar y, por supuesto, el de los derechos políticos en la forma del sufragio femenino. Entonces, en ese sentido, se escribió en el periódico Sol de la Libertad, Hermila Galindo, feminista, constitucionalista y primera censora legislativa en México, señala que la activista rechazó siempre ser sierva o esclava y declaró explícitamente su pasión por la libertad. A Galindo se le considera atrevida y mujer de avanzada para su época, pues conjuntó dos formas indispensables de la vida para las mujeres, el mundo privado de la sexualidad y el espacio público representado por la participación política. Otra de las pioneras que podemos hablar es Rita Cetina Gutiérrez, escritora mexicana nacida en Yucatán. A los 17 años de edad, Rita comenzó a escribir sus primeros ensayos poéticos y en 1866 se le reconoce como poetisa en su pueblo natal. La creatividad e inquietud de Rita por la poesía y la escritura la llevó a formar y crear una sociedad por tres instituciones al mismo tiempo. Se encontraba dirigiendo una asociación, una escuela y una revista llamadas con el mismo nombre, La Siempre Viva, y con el mismo objetivo, la educación de la mujer por la mujer. Al respecto, Rita escribe lo siguiente, ¿Y qué pedimos para llevar adelante nuestra obra? Nada. ¿Y qué necesitamos? Que ustedes, queridas hermanas nuestras, a quienes dedicamos preferentemente nuestras tareas, nos concedan protección porque en la unión está la fuerza. Sintamos todas arder en nuestros corazones la santa llama del progreso, para que realizando la idea de nuestra sociedad, podamos decir a la faz del mundo civilizado, ¡Basta! Ha llegado la hora de la ilustración de la mujer. Como consideraciones finales, puedo decir que hoy en día siguen existiendo creencias, valores y prácticas sociales que constantemente sectorizan a las mujeres en un sitio de opresión, discriminación y violencia, a pesar de todos estos tiempos que hemos tenido referentes feministas y de avanzada. Entonces, en este sentido, tenemos diversos ámbitos de la vida política donde podemos avanzar. Por tal razón, es necesario continuar en la investigación y divulgación de escritos fuentes cinematográficas femeninas y feministas, discursos y aportados por mujeres, periodistas, maestras, escritoras, activistas, hasta llegar a las demandas actuales relacionadas con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. De acuerdo con escritores como Facio, es a partir de la acción sufragista y de la lucha de las mujeres que se ha ido formando y construyendo un discurso feminista en el cual en el siglo XXI aún sigue en construcción y además ha ido avanzando en un número de diversos feminismos, en una diversidad de mujeres siempre en busca de beneficios para una vida en igualdad, para una sociedad más justa. Muchas gracias.